Esta lluvia es la mejor noticia de la semana, los habitantes de Monterrey están felices de que por fin estén cayendo torrentes de agua, algunas personas hasta aprovecharon para bañarse, a continuación basta conocer los hechos y te diré sobre el desarrollo de un potente fenómeno que podría cambiarlo todo. Lluvias intensas beneficiaron durante el 12 de agosto a la capital y zona metropolitana de Nuevo León, México. Después de casi cinco meses de sequía y cortes del suministro de agua potable, estas lluvias devolvieron la esperanza a los habitantes. Decenas de personas salieron a recibir la lluvia, a la cual calificaron de bendita, mientras algunas personas pusieron sus cubetas para hacer recolección de agua pluvial, las más entusiastas sacaron el jabón para darse un baño con esta regadera natural. Otros prefirieron lavar sus autos o tomarse una selfie para festejar. De acuerdo con los meteorólogos, las precipitaciones comenzaron a las 16 horas en algunos puntos y a las 19 en el primer cuadro de la ciudad. Fueron impulsadas por una extensa vaguada y el ingreso de humedad de la perturbación tropical 98L. Se espera que esto beneficie a la recarga de la presa La Boca. No es normal. Estamos veniendo aquí. Estamos veniendo aquí. ¡Ay, no, no! ¡F��! ¡Gracias! Aseguraron que el bombardeo de nubes realizado en días anteriores no tuvo ningún efecto sobre el clima. Unos minutos de lluvia, en combinación con el tráfico de la hora pico, provocaron el colapso de vialidades y varios accidentes. En las carreteras estatales la cortina de líquido impidió ligeramente la visibilidad. El Centro Nacional de Huracanes tiene bajo vigilancia la formación de un posible ciclón que le ayudaría mucho a Nuevo León. Pero antes de darte detalles, por favor deja tu poderosísimo like para ayudar a que más personas estén bien informadas sobre este fenómeno. Pues bien, hay un área débil de baja presión sobre el Golfo de México que está produciendo actividad lluviosa y tormentas eléctricas desorganizadas. Este fenómeno está proporcionando lluvias beneficiosas para Tamaulipas y el estado de Nuevo León. Aunque la probabilidad de que ocurra un ciclón es mínima, el pronóstico de que llueva es bastante bueno. Algunos especialistas están dando esperanza de 14 días de lluvia en medio de un Nuevo León agobiado por sequía y cortes en el servicio de agua potable. Por lo menos durante este fin de semana a la gente de Monterrey le tocó una ducha. ¿Te animarías a bañarte en pleno aguacero? Por favor, cuéntame en los comentarios. Protección Civil reportó lluvias moderadas a fuertes en siete municipios del estado, incluyendo la capital. La precipitación dejó un saldo de tres choques de vehículos. La Comisión Nacional del Agua informó que el fin de semana se prevén lluvias intensas de 75 hasta 150 milímetros con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Por el bien de todos, esperamos que el clima continúe así en Nuevo León. Hace unas semanas, otro incidente lluvioso hizo que todos conservaran la fe. Miles de personas celebraron el evento y pensaron que su suerte cambiaría. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas ese video a continuación y como siempre, te invito a que te suscribas a este canal para que sigas pendiente de más noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Chau.